. Extremadamente avergonzado, Thalía fue fuertemente criticada por mal aliento. Exnovio de Thalía habla de su supuesto mal aliento. Thalía tenía mal aliento. . Ese fue el rumor que empezó a circular en los diferentes medios por causa de unas declaraciones del actor mexicano Arturo Peniche, con quien la intérprete de amor a la mexicana protagonizó la novela María Mercedes en el año 1992. . 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 travesura. Yo la quiero mucho, expresó. Sin embargo, el actor mexicano Rodrigo Vidal, quien fue novio de la cantante en la década de los 90', fue interrogado por el programa aventaneando respecto de si era cierto o no que Thalía tenía aliento a ajo, y expresó. No recuerdo nada, nada. Un caballero no tiene memoria. Posteriormente se le hizo la pregunta de si los besos de la artista sabían ricos o no. No me acuerdo, pero hay que creer que hacía maravillas y los olores y eso, puras cosas hermosas. Ahí la dejamos ya, sentenció el actor. Hasta el momento Thalía no se ha referido al tema. Thalía y su hija sorprenden a sus seguidores con inesperado cambio de look y su belleza. La multifacética Thalía no deja de sorprender a sus fans cada vez que puede, pero en esta ocasión fue su hija quien sorprendió con su belleza. Y es que no solo cambiaron radicalmente de look, para el asombro de todos, sino que además se pusieron a bailar y cantar juntas. En plenas fechas de celebración por la Navidad, la cantante utilizó sus redes sociales para mostrar un deslumbrante cambio de imagen y lo bien que la pasan juntas. El revelador video fue subido a la cuenta oficial de Instagram de Thalía en donde se le ve extremadamente sexy, mirando muy sugerente a la cámara, cantando su tema vikingo, perteneciente a su nuevo disco valiente, además en otros videos de cuentas de los fans de la mexicana, aparecen las dos cantando y jugando, disfrutando como madre e hija. Primero lo que impactó a los fans fue que la intérprete luce un cabello completamente rojo, labios en color vino y un deslumbrante piercing en la nariz. Durante el video, Thalía mueve su abultada cabellera rosada y sonríe a la cámara para el deleite completo de sus seguidores. Al poco tiempo de haberse publicado, el video casi llega al millón de producciones y una gran cantidad de sorprendidos mensajes se presentaron en la sección de comentarios. ¿Te has pintado el pelo? Lindo pelo Thalía. Se te ve bien ese color de pelo, qué lindo color de pelo, Thalí, qué guapa con ese color de pelo, estás re loca, pero una loca re linda, estás loca, pero sabrosa, Thalía, te adoro eres una loquita preciosa. Siempre con tus travesuras y un poco de locura, ella está loca, pero yo la amo, cada día de más loca, comentaron los fans. Aunque solo se trataba de un filtro. Y es que Thalía aprovechó este divertido momento para publicar un video en donde se ve a su pequeña hija, Sabrina, utilizando el mismo look que su madre. Mientras que en los otros videos aparece cantando y divirtiéndose junto a su hija. Al saber esto, los usuarios empezaron a comentar lo bella que luce la pequeña Sabrina, ah, ah, no puedo, son lo más lindo que hay, miren la belleza de estas dos chicas, están cada día más hermosas. Y otros dijeron, las cejas de Sabrina están bonitas, no sé si así las tiene o se las depilaron, pero están muy bonitas. Thalía causa sensación con cada uno de los videos que comparte con sus fans. Es un filtro de Snapchat, ah, pues le queda muy bien el filtro, quiero ese filtro, ¿cómo se llama? ¿Qué filtro es ese? Lo quiero, apúntate este filtro, lindo el filtro, no se azoten, son filtros, parece Barbie con ese raro filtro, escribieron al ver lo bien que luce con el cabello rosado. Asimismo, la cantante reveló en otro video que está enloquecida con ese filtro. Sería ideal salir a calle con el filtro, así, que se te pegara pegado día y noche en el sol, en la lluvia, mencionó la guapa cantante mientras se le ve con el cabello teñido de rosa. Y es que Thalía aprovecha los divertidos momentos para publicar videos en donde se ve junto a su pequeña hija, Sabrina, quien ya muestra talento ante las cámaras. Exnovio de Thalía habla de su supuesto mal aliento. Thalía tenía mal aliento. Ese fue el rumor que empezó a circular en los diferentes medios por causa de unas declaraciones del actor mexicano Arturo Peniche, con quien la intérprete de amor a la mexicana protagonizó la novela María Mercedes en el año 1992. Hace un par de meses, Peniche fue entrevistado por el presentador Gustavo Adolfo Infante, quien no dudó en poner nuevamente sobre la mesa el comentado rumor, a lo que el actor indicó que todo se trató de un malentendido y lo que realmente había contado fue una anécdota divertida con Thalía. Lea también, la historia detrás del apóstrofe signo de interrogación abierta ¿Me oyen? ¿Me escuchan? De Thalía. Un día llegó y dijo signo de interrogación abierta ¿Qué crees que comí? Guión agregó una mojarra con ajo, en ese momento la cantante habría abierto mucho su boca para tirarle, a propósito, todo el aliento en la cara. Yo dije, hija de tu madre. Pero fue haciéndome una travesura. Yo la quiero mucho, expresó. Sin embargo, el actor mexicano Rodrigo Vidal, quien fue novio de la cantante en la década de los 90 apóstrofe, fue interrogado por el programa aventaneando respecto de si era cierto o no que Thalía tenía aliento a ajo, y expresó. No recuerdo nada, nada. Un caballero no tiene memoria. Posteriormente se le hizo la pregunta de si los besos de la artista sabían ricos o no. No me acuerdo, pero hay que creer que hacía maravillas y los olores y eso, puras cosas hermosas. Ahí la dejamos ya, sentenció el actor. Hasta el momento Thalía no se ha referido al tema. Thalía y su hija sorprenden a sus seguidores con inesperado cambio de look y su belleza. La multifacética Thalía no deja de sorprender a sus fans cada vez que puede, pero en esta ocasión fue su hija quien sorprendió con su belleza. Y es que no solo cambiaron radicalmente de look, para el asombro de todos, sino que además se pusieron a bailar y cantar juntas. En plenas fechas de celebración por la Navidad, la cantante utilizó sus redes sociales para mostrar un deslumbrante cambio de imagen y lo bien que la pasan juntas. El revelador video fue subido a la cuenta oficial de Instagram de Thalía en donde se le ve extremadamente sexy, mirando muy sugerente a la cámara, cantando su tema vikingo, perteneciente a su nuevo disco valiente, además en otros videos de cuentas de los fans de la mexicana, aparecen las dos cantando y jugando, disfrutando como madre e hija. Primero lo que impactó a los fans fue que la intérprete luce un cabello completamente rojo, labios en color vino y un deslumbrante piercing en la nariz. Durante el video, Thalía mueve su abultada cabellera rosada y sonríe a la cámara para el deleite completo de sus seguidores. Al poco tiempo de haberse publicado, el video casi llega al millón de producciones y una gran cantidad de sorprendidos mensajes se presentaron en la sección de comentarios. Te has pintado el pelo, lindo pelo Thalía. Se te ve bien ese color de pelo, que lindo color de pelo, Thalía, que guapa con ese color de pelo, estás re loca, pero una loca re linda, estás loca, pero sadosa, Thalía, te adoro eres una loquita preciosa. Siempre con tus travesuras y un poco de locura, ella está loca, pero yo la amo, cada día de más loca, comentaron los fans. Aunque solo se trataba de un filtro. Y es que Thalía aprovechó este divertido momento para publicar un video en donde se ve a su pequeña hija, Sabrina, utilizando el mismo look que su madre. Mientras que en los otros videos aparece cantando y divirtiéndose junto a su hija. Al saber esto, los usuarios empezaron a comentar lo bella que luce la pequeña Sabrina, ah, ah, no puedo, son lo más lindo que hay, miren la belleza de estas dos chicas, están cada día más hermosas. Y otros dijeron, las cejas de Sabrina están bonitas no sé si así las tiene o se las depilaron pero están muy bonitas. Thalía causa sensación con cada uno de los videos que comparte con sus fans. Es un filtro besnachat, ah, pues le queda muy bien el filtro, quiero ese filtro, ¿cómo se llama? ¿Qué filtro es ese? Lo quiero, apúntate este filtro, lindo el filtro, no se azoten, son filtros, parece barbie con ese raro filtro, escribieron al ver lo bien que luce con el cabello rosado. Asimismo, la cantante reveló en otro video que está enloquecida con ese filtro. Sería ideal salir a calle con el filtro, así, que se te pegara pegado día y noche en el sol, en la lluvia, mencionó la guapa cantante mientras se le ve con el cabello teñido de rosa. Y es que Thalía aprovecha los divertidos momentos para publicar videos en donde se ve junto a su pequeña hija, Sabrina, quien ya muestra talento ante las cámaras. ¡Gracias!